ahí está he tomado un bonito dicho bueno Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que quisiera ahogarte en un grito Y olvidarme de esa imagen tuya Pero no me atrevo Hay veces que no dejo de soñarte De acariciarte hasta que ya no pueda Hay veces que quisiera morir contigo Y olvidarme de toda materia Pero no me atrevo Hay veces que no sé lo que me pasa Ya no puedo saber qué es lo que pasa dentro Somos como gatos en celo Somos una célula que explota Y esa no la para No, no la para No, no, no No, 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 no No, 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 no